en youtube en este vídeo vamos a ver cómo hacer el efecto reverse reverb que como dice el nombre es la reproducción hacia atrás del efecto de reverb es un efecto muy utilizado sobre todo en las vocales para crear esta sensación de que el cantante se está acercando y empieza a cantar pero también se utiliza o se puede utilizar en instrumentos antes de que empiecen a tocar sus melodías o sus acordes en este tutorial yo lo voy a explicar con abelton live pero todos los pasos sirven para cualquier secuenciador o estación de trabajo porque son unos pasos súper sencillos vamos a verlo lo primero que debemos hacer es analizar el audio la pista de audio donde queremos aplicar este efecto de reverb y en este caso aquí tengo una pista de vocal y de forma habitual este tipo de efecto siempre lo aplicamos cuando el cantante o la cantante tiene que empezar a cantar en este caso donde me empieza aquí el audio y nos tenemos que quedar con la primera sílaba y en este caso el god el god sería no vamos a aplicar ese efecto sólo al god vale aquí que deberíamos hacer deberíamos recortar todo esto y quedarnos sólo con el god pero como yo no quiero quiero que se escuche toda la pista original lo que voy a hacer es duplicar toda la pista y está de aquí la muteo porque voy a dejar está intacta vale a este proyecto está en blanco pero imaginaros aquí que pues que tengo ya compresores ecualizadores lo que sea la pista de voz y lo que hago yo es duplicar porque esta será la pista de gel en fx por ejemplo vale porque es la pista que voy a trabajar para hacer los efectos y para hacer este en concreto pues me quedo sólo con esta sílaba de aquí voy a recortar recortó y voy a ajustar un poco más esta respiración no hace falta y esto por aquí vale nos quedamos siempre con la primera sílaba si lo utilizáis o lo queréis utilizar para aplicarlo a un instrumento pues será siempre la primera nota el primer acorde el primer la primera sílaba al final no sé cómo cómo decirlo de otra forma pero es la primera el primer como el primer golpe el primer tiempo de esa melodía de esos acordes de esa armonía vale en este caso la voz la primera sílaba siempre si fuera un hola sería el o deberíamos recortar el o y aplicar el efecto al al a ese o vale en este caso tenemos el gol ahora nos vamos a los efectos y le aplicamos el efecto de reverb de reverberación yo he cogido el reverb de stock de abelton pero si tenéis plugins externos de reverb como el valhalla el de soft you hay hay muchos si tenéis otros quieres probar lo que la diferencia es que te dan un tipo de reverb muy diferente la coloración que dan al sonido hay de mucha calidad además es ir probando pero para hacer este efecto en concreto con el con el efecto de ver de stock de abelton es suficiente así que le ha aplicado yo un reverb y para hacer este tipo de efecto lo que se suele utilizar son tiempos largos de cola vale que es el decay time que ahora mismo por defecto está un segundo 20 se suele utilizar un poco más de 5 o 6 segundos y el control de dry wet no he hecho nada podríamos podríamos filtrar un poco podríamos ajustar con el chorrus este pero simplemente lo único que toco yo es el decay time y podríamos ajustar más yo lo dejaría tal como está a ver que se apaga se va se va se va se va se va lo dejo en alta calidad vale ya lo tenemos quizás es muy largo lo voy a bajar un poco 6 segundos y medio y ya tenemos esto ahora que voy a hacer voy a congelar esta pista y esto lo hacemos desde aquí seleccionamos la pista botón derecho free track o congelar pista y esto nos hace está nos lo pinta de este color azul que es congelar y le doy botón derecho otra vez y le doy flatten o aplanar y lo que me hace es convertirme en audio en lo que había antes procesado con los efectos todo lo que había si lo escucho es exactamente lo mismo y si os fijáis me ha creado como dos clips que es como el la parte principal la lo que teníamos antes y la cola lo que me ha generado el efecto pero yo puedo hacer así y es exactamente lo mismo y me quedo solo con un clip vale ya lo tenemos ahora esto lo que debemos hacer para crear el efecto reverse que revés quiere decir como al revés lo tenemos que girar que nos lo reproduzca desde aquí y que se acabe a la sílaba esto lo podemos hacer simplemente seleccionamos el clip y la tecla r del teclado del ordenador o si no le damos doble clic entramos a la edición del clip y aquí abajo todas estas opciones hay una que se llama red la clicamos y nos gira el audio nos lo nos lo desplaza como horizontalmente si lo escuchamos ahora vale ya tenemos el efecto que queríamos conseguir ahora se trata antes de hacer nada se trata porque al final como empieza la sílaba y hace o no como termina como que no tendría que terminar cuando o no porque luego viene el got entonces tenemos que recortar voy a hacer un zoom aquí esta parte no hace falta no la queremos para nada e incluso más así vale y lo que vamos a hacer ahora es vamos a activar otra vez la pista de antes la original y lo vamos a colocar donde empieza exactamente el got que sería más o menos por aquí algo así y lo que podemos hacer ahora vamos al clip otra vez podemos ajustar un poco el volumen del clip quizá me he pasado vale más o menos y ahora el último paso es bueno aquí como hay mucha cola que casi no se escucha podríamos recortar y dale hasta aquí le damos un fade y como esto si muteo esta otra vez escuchamos esta como acaba de golpe y para que esto no pase le vamos a aplicar un reverb muy sutil a esta pista otra vez que lo podemos hacer tal como lo estoy haciendo por inserción o también lo podríamos hacer por envío le mandaría a un bus en este caso lo podría mandar a la que lo tengo aquí y por envío diferencia envío o inserción inserción es el efecto como más agresivo porque te afecta directamente a la pista original el envío es como un efecto más sutil es como un efecto en paralelo para entenderlo vale yo lo voy a hacer por envío y al drive web lo voy a bajar mucho y voy a subir un poco el de que por ejemplo lo escuchamos todo y ya queda más que hay está como esta respiración de la sílaba pero que cuando se acaba se queda ahí un poco de cola no y este rever que hemos añadido vale es simplemente esto ya lo tenemos vale ya hemos hecho el efecto reverb reverb a una voz lo hemos aplicado a esta primera sílaba vale esto lo podríamos hacer otra vez otra vez lo podríamos hacer por ejemplo aquí sería exactamente lo mismo cogeríamos esta la copiaríamos a otra pista en este caso como aquí hemos aplicado esto pues deberíamos crear otra pista pero es el mismo proceso y lo mismo para si lo queremos hacer a instrumentos acordes melodías lo bueno de este efecto es que podemos experimentar con un montón no sólo con voces sino con un montón de de instrumentos de samples porque te da te da esta sensación como que algo que está que está ahí flotando y que viene no que este se está acercando y hasta que llega el en este caso la sílaba de la vocal pero puede llegar una un golpe de una melodía de un instrumento unos acordes como veis es un efecto súper rápido y sencillo de hacer en el que podemos crear esta sensación de acercamiento de las vocales o en el caso de utilizarlo en un instrumento este acercamiento de que ya viene la primera nota como ya os he dicho si utilizamos otro tipo de reverb otro plugin o incluso cambiamos los tiempos de reverberación podemos hacer este reverb más personal y luego al hacerle el reverse al girarlo lo podemos hacer le dar un carácter más personalizado si te ha gustado este vídeo suscríbete a este canal te dejo también en la descripción el enlace a mi servidor de disco donde puedes compartir tus cosas me puedes preguntar podemos charlar podemos friquear suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo